Este pueblito, bueno, este pueblito no es este lugar, se llama La Laguna de la Cocha. ¿Y saben qué? Ahí atrás hay una cabaña que es súper linda, no estoy haciendo publicidad, pero me gustó porque hay una mujer que está haciendo, está haciendo DJ, ¿no? Está con musiquita y se escucha de fondo y me encanta. He aprendido algo más. El comercio es la artesanía y el paseo en la canoa. También te puedes quedar en estas hermosas cabañas, todavía no sé los precios, pero los voy a averiguar. Y bueno, me dicen que aquí el clima es re pesado, que es súper, súper, súper frío, súper frío en las noches y que de verdad que a la gente le da mucha pereza, entonces yo no me voy a quedar esta noche acá. Yo vine, fue, pasé un ratico nada más y vine traiendo unas cositas, unas muestras. Y bueno, amigos, les quería compartir eso. Miren este lugar tan bonito el que llegué ahora. Entonces voy a quedarme aquí por ahora. Les debo aquí el video. Los quiero mucho. ¡Chao!